que tal como les va como están muy buenos días espero que estén bien y bueno nos estamos encontrando como esta semana una semana más para hablar sobre historias carcelarias historias policiales historias de operaciones y procedimientos policiales para compartir con los estudiantes de criminalística de ciencias forenses de seguridad pública seguridad policial seguridad privada en fin todas las áreas de la seguridad y es un gusto poder estar explicando algo de este maravilloso mundo mi nombre es francisco francisco y yo tengo un master en seguridad pública y contra terrorismo en argentina y en eeuu tengo el gusto de poder compartir desde la práctica y la teoría todos mis conocimientos en la docencia y reitero en la práctica de estar trabajando en pabellones en cárceles en comisarías en la fuerza armada y obviamente de estar haciendo docencia y trabajando en comando y tropa así que bueno es algo que lo hago con mucho gusto y desde luego los que quieran de alguna manera aportar algún detalle que yo por ahí no pueda completar en este vídeo será bienvenido desde ya comentarios mensajes lo pueden hacer con todo gusto bueno hoy vamos a hablar de un tema muy delicado para la población civil y que tiene que ver justamente con qué sucede cuando alguien de la población civil no en este caso un vecino un familiar cualquier persona civil tiene un arma en la casa un arma de fuego o un arma contundente ya hemos clasificado las armas contundentes de repente un bate de béisbol que vos utilizas para ese deporte si lo usas para golpear a alguien en la cabeza obviamente deja de cumplir la función debate de béisbol no entonces bueno eso es un arma blanca contundente y conversa es decir lo convertirte en un arma bien en un arma para un uso mortal porque vos sabes que un golpe de esos puede llegar a ser y lo es mortal bien antes quiero aclarar algo que los ciudadanos a veces me preguntan la diferencia entre chorro con ere y chorro con doble r cuando uno dice chorro habla de líquidos no agua algún líquido de algo no cuando uno habla de chorro habla de delincuentes chorro se lo conoce también de la lengua gitana que es delincuentes también se le dice en perú en chile y en el norte argentino no es lo mismo chorro que chorros chorros es un lenguaje mal utilizado quizá por los medios de comunicación el verdadero apodo que se le puede utilizar a alguien que está en lo delictivo es chorro ok no porque seas peruano porque sea chileno o porque sea un dialecto del lenguaje quichua o quechua es porque directamente se le dice así ok el verdadero nombre es sujeto que está cometiendo un delito el nombre la denominación jurídica ok nn o sujeto que está cometiendo un delito bien bueno hecha esta aclaración al televidente que me preguntaba que me pareció importante comentarla vamos a hablar sobre los que caen presos por matar a delincuentes no de qué manera afecta la vida y son recibidos en los penales buenas cárceles muchas personas el común de la gente acostumbra a pensar oa creer ya sea por comentarios o por creencias de otras personas que le transmitieron ese miedo de que van a ser mal recibidos en la cárcel en el destino ya sea por un tiempo indeterminado generalmente si vos mataste un delincuente y sos población civil si vas a parar a una cárcel a un penal es porque evidentemente algo legítimo no fue por más que matarás a un delincuente algo legítimo no fue ok y ustedes dirán qué bárbaro lo que está diciendo bueno si vos estás en un lugar tan fuerte como un penal y no estás demorado en un juzgado de paz no estás demorado en una comisaría porque para cosas realmente sencillas se demora a la persona por 30 días un año en una comisaría y punto si de una comisaría ya con una carátula vas a un penal es porque algo legítimo no hiciste bien por ahí después el tiempo termina demostrando lo contrario pero lo tuviste que pasar en un penal por error o por no error lo pasaste en un penal bien generalmente vas a una cárcel o pabellón de población donde se trata que no esté los familiares o cercanos de la persona que vos mataste porque porque el delincuente generalmente suele tener contactos o solía porque ya está muerto en las principales cárceles del país esto es que es delincuente generalmente ya viene de un antecedente familiar muy profundo y de amigos también y si el delincuente no está preso quedate tranquilo que algún conocido algún amigo va a tener en una cárcel de cada lugar entonces todos de alguna manera están sabiendo de tu llegada por otro lado en otras cárceles no se enteran de la carátula simplemente saben que por ahí estás por homicidio pero no se sabe por qué hacia quién excepto los violadores que si se ventila de alguna manera como se dice en la argentina entre comillas la carátula porque incluso los los acosadores y los violadores van a lugares como se le puede decir especiales pabellones especiales de contención no es un lugar de población civil porque terminan siendo linchados no disculpen que use palabras muy básicas pero trato de que me entiendan todos porque después si no tengo una montaña de mensajes para contestar porque dije una palabra muy técnica entonces me anote acá me anote en un papel todas las palabras básicas para tratar de que me entiendan todos sin necesidad de que después me estén molestando escribiéndome cosas bien entonces bueno sin importar la caráctula la carátula del homicidio sea por ejemplo fuga legítima defensa alevosía a traición lo que fuere vos vas a un penal aparte siempre se trata de que no haya contacto con familiares o conocidos cercanos o lejanos del delincuente eso lo realiza un área de inteligencia carcelaria que más o menos tiene un conocimiento de lo importante o no importante pero lo influyente que era ese delincuente que el civil mató y los contactos que pudiera llegar a tener en determinadas cárceles no es una búsqueda informática es una tarea de inteligencia que se realiza y una vez que se hace se deposita a la persona en el lugar adecuado digo deposita porque en el lenguaje del traslado de detenidos se lo llama así no es porque sea un objeto un paquete una caja se deposita al individuo bien un individuo vivo bien bueno generalmente si la persona obviamente estaba haciendo escalamiento o estaba en tu terreno o ingresó a tu casa en horas de la noche escalamiento de tapiales y cosas que vos sabes que no las puedes hacer ni drogado ni borracho porque te caes es evidente que la muerte hacia ese delincuente estuvo justificada porque yo conozco personas que por ejemplo tienen un tapial super alto un tapial de tres metros de altura y teniendo todo eso se encontraron igual con delincuentes en la casa incluso conozco gente que teniendo en la casa ofendículas se encontraron con delincuentes o sea vos fijate que locura para los que no saben lo que es una ofendícula una ofendícula es cuando vos por ejemplo agarras una botella con un martillo la rompes en pedazos adentro de una bolsa y usas esos pedazos de vidrio para pegarlos con cemento arriba del tapial cosa que la persona que pase quede agarrada o lastimada ahora se reemplaza más elegantemente por rollos o círculos de alambre con púa no como en las cárceles pero hay muchas ofendículas caseras algunos colocan clavos bueno en fin traspasar un un tapial en horas de la madrugada no es para cualquiera bien hay gente que si lo hace que igual lo hace bien entonces esa persona por ahí no se da cuenta pero se está enterrando sola porque el que está del otro lado que es un trabajador en una persona civil que lo que menos quiere es que en la vida les afanen le está dando más autoridad y permiso a defenderse ante una situación así se entiende entonces si la muerte fue por legítima defensa en horas de la madrugada ante un escalamiento y está comprobado que la persona que entró es un delincuente no creo que haya mucho para reclamar dentro del penal porque está justificada la muerte pero el preso generalmente el detenido el detenido que es delincuente observa y escucha observa y escucha si la muerte fue con alevosía si la persona realmente tiene un odio no si al delincuente que mataron lo mataron en un linchamiento entre varias personas del barrio no si fue con bronca si hubo sufrimiento todas esas cosas el delincuente que está ahí adentro las procesa y es imposible estudiar la psicología del delincuente porque está el que es muy arriesgado permiso perdona está el que es muy arriesgado y por más que vos seas un cero a la izquierda un nn una persona que que no te conoce nadie se van a enterar de que vos cometiste un delito o que mataste a alguien pensando que lo hiciste en justa razón y lo van a tomar de una manera y hay otros que directamente no se meten y porque no se meten por una cuestión de del más o menos común ser menos común de los sentidos que tiene que ver con justamente si vos hace cinco años que estás detenido y estás realizando una buena conducta por más que a vos en la cárcel te caiga un tipo un civil que mató un compañero tuyo hay muchos que no se van a meter no van a arriesgar esos cinco años de conducta y beneficios que tienen no beneficios por ley me refiero es no beneficios de adentro de la cárcel sino no sé regímenes abiertos semi abiertos visitas etcétera no van a arriesgar todo eso para ajusticiar a alguien que en definitiva ellos no conocen sea este un civil un policía pero ya les digo lo que el personal policial y de fuerzas armadas no va generalmente a las cárceles de población común no conviven pero bueno suponiendo que la persona es lo que en la jerga de los delincuentes lo conocen como un anti o un malabón no un cortamambo entonces todo eso el delincuente lo va a asimilar lo va a escuchar lo va a mirar y lo va a tener en cuenta puede pasar que se meta y puede pasar que sea un delincuente que ex delincuente porque el que ya está preso se está reformando un ex delincuente que ya no tenga ganas de hacer justicia por nadie menos por alguien que no conoce y ensuciarse para que no hay motivo esas son creencias que por ahí te metió a alguien y qué bueno hace que la persona entre con mucho miedo al lugar no también puede pasar que capaz que el delincuente era un terrible cañonero hijo de puta como le dicen ellos mismos un terrible cañonero que capaz que la semana pasada hizo el mismo delito y además violó una persona entonces ya hay los mismos delincuentes no se meten a defender a nadie bien entonces es como que se lo tenía merecido se lo estaba buscando bien entonces vamos a tener en cuenta un detalle también la persona civil que tiene un arma de fuego por más que tenga un certificado de legítimo usuario y que sea un tenedor o portador o sea tenedor sería el que tiene una arma y portador es la persona que la porta y la puede utilizar se entiende por más que vos seas tenedor de arma y portador que no es lo mismo tener que portar tener un arma es tener el arma en condiciones descargadas es decir en los cartuchos por un lado separados del cargador y el cargador por otro lado separado de los cartuchos y del arma en este caso una pistola la pistola está compuesta por el cargador de cartuchos y los cartuchos todos separados es una tenencia bien todo montado los cartuchos adentro del cargador y el cargador encastrado encajado puesto como vos le quieras llamar en tu carga puesto adentro del arma eso ya es una aportación y ni hablar si yo tengo una pistola paso a la recámara paso cartucho a recámara bien y ya está presto para el uso el nombre jurídico es portación de arma presta para el uso o sea presta pronta lista para ser usada lo único que hay que hacer es colocar el dedo en el gatillo y disparar no se puede una población civil una persona civil no puede ni portar armas ni portar armas presta para el uso para eso existe un entrenamiento en un polígono de tiro en donde vos durante uno o dos años aprendes la habilidad del tiro táctico y dentro de lo que es el tiro táctico aprendes justamente a cómo cargar en situaciones de urgencia porque porque si a vos la policía o cualquier entidad de gobierno o de fuerza armada te para en la calle y ve que tenés un arma presta para el uso seguramente te van a preguntar si sos policía civil y si no sos policía y tenés un arma presta para el uso se interpreta que sos un delincuente y si no tenés un arma de fuego presta para el uso se interpreta que estás cometiendo un delito no un delito civil sino un delito a las normas de portación de armas de fuego toda arma de fuego que es portada por población civil tiene que ser portada sin estar montada es decir tenedor tenedor lo dice la misma palabra es decir tenencia cartucho por un lado cargador por el otro y cargador desencastrado de la entrada de la corredera a la pistola bien solamente los que revistan la jerarquía de estado policial no el estado policial se entiende a la persona que durante 24 horas y mientras dure su función policial hasta que no tenga la baja puede actuar bien si no es una persona así no tiene por qué estar con un arma presta para el uso se entendió la explicación y la diferencia para que después no me pregunten bien bueno continuó además la persona que tiene un arma de fuego hay un detalle que es muy importante y que a mí me lo enseñaron cuando me formé como militar si tenés un arma de fuego si vos ya sean en la carrera militar o policial cualquiera de las dos si vos tenés un arma de fuego generalmente no tenés que estar mostrándola si la vas a sacar es para utilizarla es decir que la población civil que tiene un arma de fuego en la casa que no tendría que tenerla porque los que tienen que dar seguridad de las personas son justamente las entidades como la fuerza armada la gendarmería la prefectura depende qué fuerza para qué zona no alguna vez lacustre otra es marítima la otra de fronteras la otra es de protección la otra de seguridad pública y ciudadana depende cuál la seguridad que la tienen que dar ellos si vos en tu casa tenés un arma lista para el uso se interpreta que estás en algo raro o que estás expuesto en una situación que podés pedir protección policial o bien se interpreta que sos un inexperto que no estudiaste las leyes o se puede interpretar también que trabajas en alguna empresa o cooperativa que se dedica a transportar dinero y que por ahí por alguna situación necesitas tener el arma lista para el uso pero para todo eso hay un digamos un procedimiento de actuación porque obviamente si hay niños en la casa se tiene en cuenta muchos detalles que pueden llegar a ser mortales entonces con esto que es lo que quiero decir que la persona que ya de por sí tiene un arma y la desenfunda lo hace para matar es una persona que tiene que tener decisión seguridad tiene que estar proba es decir tiene que haber dado un examen se entiende tiene que tener orgullo y también un gran interés en defender las cosas de él y la familia obviamente porque nadie mata a nadie porque si no entonces me parece que la persona que tiene un arma en la casa también es fanático de las armas le gusta la carrera de las armas o por ahí le gustó la carrera de las armas pero no pudo realizarla entonces le gusta ir a los tiros para los tiros de polígonos le gusta ir a los polígonos de tiros federales practicar tiro táctico tiro policial tiro deportivo no porque por ahí se vio frustrada no la posibilidad de ser policía o dedicarse o estudiar la carrera de seguridad pública aún más source en criminalística o en contraterrorismo como quien les habla no entonces bueno hay gente que lo compensa por ahí se creen rambo o policías teniendo un arma descargada en la casa sin entender y estudiar previamente los riesgos a los que estarían expuestos si sucediera algo si tenés un arma y la desenfunda no es para hacer bandera no es para demostrarla es para usarla entonces se entiende que la persona que mata a alguien tiene que estar muy decidida bien bueno vamos a continuar vamos a continuar porque me siguen llegando preguntas también analiza el delincuente otro punto de vista muy importante y es si la víctima fue victimario también porque muchas veces cuando el civil mata un delincuente primero fue provocado es decir una persona que está atendiendo un negocio un kiosco un almacén de repente le cae el delincuente lo escupe lo putea le dice cosas le apunta con el cañón del arma y pasó a ser víctima y victimario entonces la persona reacciona y de ser víctima pasa a golpear con alevosía delincuente y por qué hablo de eso de víctima victimario porque si el delincuente ya se fue o la situación ya fue controlada o si vos lograste pedir al delincuente que te ponga la actitud como civil no como ciudadano común y entre dos o tres vecinos lo amarraron o lo ataron y esperan a que venga la policía porque eso es lo que hay que hacer ningún ciudadano civil puede detener a nadie porque no tiene estado policial a lo sumo lo que puede hacer el personal de seguridad privada o un ciudadano civil es demorar a una persona ya sea con un precinto con una cinta y entre dos o tres tenerlo sujetado pero llamar a la policía y que la policía venga en camino los únicos autorizados a poner un par de esposas ganchos brilletes como le quieras decir es la policía no lo puede hacer cualquiera si no todos seríamos policías bien el ciudadano común lo único que puede hacer es demorarlo con las piernas aplicarle alguna traba para que no se escape pero el último en leer los derechos y en apresar y en trasladar es la policía que para eso está capacitada y para eso está autorizada y para eso tiene vasto conocimiento en el traslado de detenidos bien entonces el delincuente va a estudiar si vos fuiste víctima o victimario también y lo va a tener en cuenta yo entiendo que por ahí es una cuestión instintiva totalmente de instinto defender lo suyo ya sea el bueno o el malo todos defienden lo que es de uno o lo que uno cree que está bien no no a nadie que te diga no estoy haciendo algo mal matame el delincuente defiende lo suyo porque cree que está haciendo el bien y el pobre trabajador que le robaron defiende lo suyo porque cree que está siendo víctima de una injusticia es decir los dos lados defienden lo suyo siempre entonces para finalizar esta charla de hoy y de esta semana lo que te quiero decir es lo siguiente si tuviste la desgracia porque realmente te digo con una mano en el corazón te lo digo o con dos manos en el corazón matar un delincuente es una desgracia es lo peor que te puede pasar porque te queda un karma mi profesor de criminalística siempre decía cuando matas a alguien lo único que queda es mucho olor a mierda y es así y te queda un recuerdo de mierda una situación de porquería que yo creo que un civil no la tiene por qué vivir que la viva un militar que la viva un policía que se entrenó para eso y sabe que su finalidad en definitiva va a ser eso bueno es como un médico el médico sabe que a la larga va a tener que operar y que alguien se le va a morir y que va a escuchar muchos lamentos de pacientes y bueno y el policía sabe que se mete a limpiar la basura de la calle la escoria no entonces que lo haga un policía bueno pero que un civil se meta a defenderse por cuenta propia sin tener un conocimiento de las leyes queda todo bastante sucio y con mucho olor a mierda y realmente después vienen consecuencias muy jodidas porque los familiares del delincuente pocas veces te van a felicitar diciendo que lo hiciste bien porque ya la persona no tenía vuelta y estaba metida en la droga y capaz que le hiciste un favor matándole al familiar que era delincuente no son pocos los que se van a sincerar vas a ser odiado vas a ser perseguido vas a tener que tomar cuidados recaudos tu vida ya no va a ser la misma acordate el caso del médico que hace tres años atrás lo asaltaron mató a los delincuentes y tuvo que mudar el consultorio mucho miedo le quedó ahí tenés un caso hay muchos casos así acordate el caso de el ingeniero santos que fue un caso de legítima defensa hasta cierto punto porque porque los delincuentes ya se fugaban a él le arrebatan la maleta le roban la maleta y ya el hecho delictivo ya estaba consumado no si bien el ingeniero ya había perdido la plata y era mucha plata yo entiendo la bronca que eso genera porque que te roben es tristísimo se los dice alguien que le han robado tampoco puedes actuar en alevosía y qué es lo que hizo el ingeniero santos el ingeniero santos lo lo interceptan unas personas le roban le sustraen con violencia eso es robar la sustracción de la cosa ajena con violencia y los persigue llegado un momento se dan a la fuga y ya es imposible seguirlos y lo siguió con todo puso máxima velocidad lo siguió y los mató por la espalda entonces eso dio lugar a que sea por alevosía se entiende porque porque la justicia interpretó hizo un análisis y entendió que si ya se daban a la fuga y no corría riesgo la vida del ingeniero para que los mató por la espalda si acá lo que se buscaba era proteger la vida de él el dinero como dice el dicho va y viene lamentablemente yo sé que da bronca pero es así sin embargo el ingeniero no pudo contener su ira los persiguió y los mató conclusión terminó detenido por alevosía bien así que antes de usar un arma de fuego por más que sea una situación que vos consideres que es justa yo te recomiendo que hagas un curso que estudies las leyes constitucionales y de este país que amparan que hagas un estudio con un experto en tiro policial para entender hasta qué punto existe la legítima defensa y hasta qué punto no si tenés amigos abogados penalistas consultales no tomes decisiones que te pueden llegar a cagar la vida a vos y a tu familia en definitiva a vos y a tu familia bien y no te ganes enemigos yo sé que por ahí este vídeo va a causar mucha bronca porque estamos en una situación y en una sociedad que lo que busca es justicia el tema es y yo te pregunto y te la dejo picando a qué precio a qué precio puedes buscar justicia a precio de que te tengas que mudar a precio de que tengas que ir a pedir asilo a otro país a precio de que tengas que dejar el barrio o que tengas que enrejar tu casa y vivir con el culo en la mano cuando podrías haberlo dejado pasar si ya cometieron el delito y no te hicieron nada vos ni no te tocaron a nadie se entiende hay veces que hay que poner en la balanza todo eso y a veces esos segundos porque son segundos no permiten pensar y yo no entiendo la gente yo no entiendo porque en psicología lo definen como que se genera una especie de visión en forma de túnel es como una especie de túnel dura aproximadamente a un minuto los sentidos se agudizan el olfato también el oído escucha más la visión es en forma directa y de túnel y la persona solamente piensa en cometer esa triste acción de matar a alguien le ocurre a los policías que están entrenados y son personas probas le ocurre a los militares a los personales de fuerza aérea y armada a cualquiera que porta un arma y se tiene que enfrentar a los tiros con alguien visión en forma de túnel y a veces esa situación no deja pensar te mando un gran abrazo y bueno nos vamos a encontrar a la vuelta después de descansar unos días nos vamos a encontrar con más historias policiales para compartir sugerirme la historia policial que vos quieras si encontrás alguna historia que te interese algún tema en especial que quieras que repase alguna pregunta técnica que tenga que ver con el estudio de la carrera de criminalística seguridad pública o contraterrorismo hacemos llegar a la pregunta y con todo gusto te contesto estoy a tus órdenes y es un gusto poder colaborar con los estudiantes de ciencias policiales ciencias forenses seguridad pública y criminalística con todo gusto lo hago y un placer colaborar y poder aportar conocimientos si te gustó lo que hago simplemente te pido un me gusta compartir el vídeo y suscribirte en la campana o en la campanita como se le dice acá para poder estar enterado de todas las novedades te mando un fuerte abrazo y ojalá que este vídeo te haya resultado sumamente explicativo gracias por estar un abrazo